muy buenas gente de youtube aquí su compa excel o cuendo en un nueva reacción de minecraft que en este caso serán a los espera que del usuario no salve espero que les guste y sin más relleno empecemos con el vídeo y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.